Te dijo Maluma, ve a Orlando, te felicito, hombre, excelente noticia. Oye, entre los hombres, digo. ¡Guau! Eso, mamacita. Y hoy me ha echado piropos todo el día, tengo que decir que te ves espectacular, Carlita. Gracias. Ni Sandy. No llega ni a los talones de Carlita. Olivia Newton, yo no, por favor, por favor. Vamos a preparar. Lejos, lejos. Bueno, hoy tomen nota muy bien de esta receta que es tan sencilla y fácil de hacer y es una maravilla. ¿A quién no le gusta la lasaña? ¿Quién no disfruta de la lasaña realmente? Esta receta puede hacerse en casa, los padres, las madres, con los niños, que pronto van a salir de vacaciones. Entonces, tomen nota de los ingredientes. No es más que hojitas de lasaña, las alargadas, ¿no? Como estas que tenemos aquí, porque vienen también en cuadrados. Vienen unas cuadraditas, estas son más alargaditas, que las vamos a utilizar para hacer unos rollitos con pollo. Entonces, vamos a utilizar el pollito de pechuga. Ya les voy a decir cómo los vamos a picar. Vamos a echar las hojitas de lasaña aquí en el agua caliente. Para que vean cómo las vamos a poner completitas. Eso se va suavizando y entran completas. Vamos a usar dos pechuguitas de pollo. Estas las tengo ya picadas acá, como pueden ver, a lo largo. Estas las picamos aquí al larguito, al contrario de la fibra del pollo, ¿no? Para que quede bien el cortecito, bien sólido. Y las vamos a sazonar solo con sal y pimienta, un poquito. Ambas. Sal y pimienta le echamos a la pechuga de pollo. Vamos a poner unas tres para que ustedes vean allí. En el aceite, aceite medio a temperatura media. No los vamos a cocinar mucho para que no se sequen, porque después le vamos a dar un tiempito más en el horno, ya con los rollitos hechos. Yo voy a ir dejando esto aquí, cocinándose. Ya tenemos unas listas también por acá. Qué rico. Fíjense cómo vamos a armar aquí entonces una vez que sale la hojita de la lasaña ya cocida, ¿no? Vamos a echar marinara, salsa marinara. Mamma mía. Mamma mía. No puede faltar el tomate en las recetas italianas. Después vamos a poner un poquito de queso mozzarella. Este lo estamos usando en slices, en lascas. Y vamos a poner ese pollito que va a salir ya sazonado. Aquí adentro rico. Ándale. Fíjense bien. Es todo un arte, papá. Hacemos un rollito, papá. Es como un sushi. Es como un sushicito de lasaña. ¿Qué te parece? Está como un grito. Un burrito. Un burrito. Un burrito. Vamos a hacer unas dos acá para que vuelvan a ver. Las estiramos aquí. Haz 20, mi jefe. Vamos a hacer después las 20, mi Rodolf, para que coman todos. Pero por ahora, para que Conchi no me regaña aquí arriba en el control room. Mira, nos faltó el quesito. Espérame aquí. El quesito mozzarella, ¿verdad? No se olviden del quesito que va derretido después. Qué rico. Chucky quiere como 5, mi chefe. Ya sabe que es el panza. Chucky, mira la belleza. Facilito. Lo hacemos en casa con los niños. Oye, si no hay mozzarella, le podemos poner cualquier queso que gratine, ¿verdad? Le podemos poner cualquier queso que gratine. El parmesano es muy bueno para gratinar porque queda crocantico. Ay, qué rico. Pero el mozzarella, obviamente, es el que manda también junto con el tomate en la cocina italiana. Eso no falta. O queso chihuahua. Queso chihuahua, Monterrey. Ándale también. Mira, entonces vamos a llevar al horno a gratinar solamente. No queremos sobrecocinar el pollo ni la pasta. Lo ponemos aquí arriba y sacamos el que ya tenemos listo acá. Oye, qué padre receta y bien fácil, ché. Más sencillo que esto, imposible, ¿no? Y rica. Entonces salen. Guau, la acompañas con saladita, ¿verdad? Vamos a agarrar. Vamos a voltear aquí el pollito de Rodolfo porque estas son las de Rodolfo. Venga. Oiga, de la pastica, miren cómo se suave. Pregunta de novato, ¿cuánto tiempo se deja en el agua la pastica? Esto con unos 8 o 9 minuticos está más que suficiente. Ya después lo que le damos en el horno son unos 2 minuticos nada más para que derrita y gratine el queso. Fíjense, como entran ya completicas, obviamente en casa van a echar unas 8 por lo menos, unas 6 u 8. Yo puse 3 ahí para que vieran. Ya sabes que Alan es... Y vamos a servir aquí. Con 4 hicos, ¿ságanme unas 25 me las llevo? Oye, me llevo ni tacate para la casa. Alimentaron a Chucky a la casa, hagan unas 25. No, Chucky come más que mis 4 hijos. Oye, ¿le puedo dar a probar a Chucky? Por favor. Y creo que no comió hamburguesas esta mañana, además. Hay que alimentarlo. Ven, hace mucho no le doy a probar en su boquita. Le podemos echar un poquito de arúgula seca. Está creciendo, vente aquí, te lo preparo. Se come de todo, se come de todo. Te lo guardo un flaquito para que te lo comas al regresar. ¡Flaquito! Déjalo. Así nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, Rodolfo. Arma la tuya. Gracias, mi chef. Gracias, Rodolfo.